El Vida Cochart Hostel Cachí está en Cachí, a 50 metros de la plaza principal y la iglesia. Ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno casero con productos de la zona. Los huéspedes disfrutarán de descuentos en el restaurante del establecimiento. Las habitaciones del Vida Cochart Hostel Cachí presentan un ambiente tranquilo e incluyen ropa de cama, toallas y baño privado o compartido. El personal del Vida Cochart Hostel Cachí proporciona información turística sobre la zona. Además, hay una sala de juegos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.